Pues estoy hablando, diríamos, con todo respeto y cariño con otro gringo. Sí, vamos a hablar de gringo a gringo. Quiero agradecerle la visita que nos hace hoy a Thomas Fields. Dice Thomas Fields Jr., además, ¿no? Sí. ¿Qué es? Tu papá tenía tu mismo nombre. Thomas Charles Field también, sí. Ajá, correcto. Bueno, qué gusto tenerte acá. Es un placer, es una alegría. Y, bueno, sin más trámite, quisiera, si me permites, presentar justamente parte de tu trabajo, parte de tu producción. Y vean ustedes, ¿no se toma si te molesta que te digan gringo? No, es un término, depende, ¿no? ¿En qué tono lo dice? ¿O en qué contexto? Ya, gringuito, ya, gringo, mi amigo, ya, pero gringo no, ya no. Y aquí, en este texto que tú has preparado, ¿cuál es el tono de los gringos? ¿De qué gringos hablas? Bueno, es el tono de la realidad, ¿no? De que en el espacio internacional hay encuentros, hay conflictos también, ¿no? Pero hay encuentros. Entonces, en realidad, para comenzar en la etapa, hay un gringo, un gringuito, ¿no? Que, Tom Martin, que se casó con una venezolana y tenía mucho cariño para el pueblo boliviano. Y hay un encuentro con los mineros. Él tenía muy buenas amistades, ¿no? Con los mineros en Bolivia. Pero al final, él fue tomado rey por los mismos mineros, sus amigos, en realidad, ¿no? Entonces, encuentros y conflictos. Ese es lo que pasa en los espacios internacionales, ¿no? De él estás hablando, ¿sí? De Tom Martin, sí. Tom Martin. Sí. Y este es el texto, si se abre un poquito la cámara, se hace un zoom out. Minas, balas y gringos. Bolivia y la alianza para el progreso en la era de Kennedy. ¿Sí? Ese es el título de este material. Sí. Escrito por Tomás Field Jr., que hoy nos acompaña, y prologado por James Dunkerley. ¿Sí? Sí. ¿Qué es este texto? A ver, cuéntanos un poco. Y sobre todo este tema de Bolivia y la alianza para el progreso. Quizás poner en contexto, hay mucha gente que, no sé, quizás mucha, pero alguna que no conoce qué era la alianza para el progreso, que creo que ya no existe más, ¿no? Sería como la USAID de hoy día, ¿no? Una cosa parecida. Bueno, en realidad fue una red de programas de USAID, que USAID y la alianza para el progreso fueron fundados en el mismo año, en realidad, en 61, se fue fundado los dos, y fue una red de programas de desarrollo que lanzó los Estados Unidos durante el gobierno de John Kennedy, un gobierno liberal, progresista, quería evitar otras revoluciones, como tuvo en Cuba en 59, entonces lanzaron una serie de programas. Entre paréntesis, por eso lo mataron, ¿no? Entre otras cosas. A Kennedy. A Kennedy. Bueno, eso es algo que todavía tenemos que investigar, ¿no? Quizás otro libro podemos analizar, ¿no? Pero se dice eso, ¿verdad? Se analiza eso. Se analiza, ¿no? Que sea un presidente diferente, un presidente respondón, contestón ante las corporaciones, ¿no? Que no dejó manejarse. Hay muchas teorías, ¿no? De la mafia, de algunos de los cubanos de Miami que tenían ligados con la mafia. Estaba intentando de asesinar a Kennedy, ¿no? Castro, pero también estaba pensando en abrir conversaciones con Castro. Entonces, bueno, fue un momento en la Guerra Fría muy tenso. Bueno, la crisis del Caribe en 62 fue la culminación de tensión. La crisis de los misiles. Exactamente, la crisis de los misiles. Entonces, fue un momento muy tenso en el mundo. La llamada Guerra Fría y la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la alianza por el progreso fue aprobada para ofrecer ayuda para desarrollo pacífico, para el desarrollo capitalista de la clase media, para evitar revoluciones de trabajadores y campesinos como tuvo en Cuba justamente en 59. Entonces, Kennedy lanzó ese suerte de programas. Bueno, mi pregunta cuando lancé el estudio era, ¿por qué durante la época de la Alianza para el progreso de USA en los 60s, llegaron a gobernar militares en casi toda América Latina? Fue una contradicción, fue algo dentro de los programas de desarrollo, fue simplemente un doble discurso. Una casualidad, una casualidad puede ser, ¿no? De otros factores. Entonces, en realidad, mucha gente decía que la CIA, por ejemplo, estaba quizás metido o los Estados Unidos apoyaron el golpe de 64, ¿no? Pero, entonces, yo quería un poco estudiar si estaba detrás, quizás, Estados Unidos del golpe de 64, ¿no? Como estaba detrás del golpe en Chile, por ejemplo, en 73, de Pinochet. Entonces, para estudiar, yo no encontré ninguna evidencia, en realidad, que Estados Unidos apoyó el golpe de Barrientos en 64, el primer golpe militar en la Guerra Fría. Entonces, yo encontré otras cosas más interesantes, si quiere decir, ¿no? De la manera en que la ayuda americana se pasaba por los militares, tenían un programa que se llamaba Acción Cívica Militar en Vietnam y también aquí en América Latina, que dio lugar a que los militares se sentían como los dueños de desarrollo, ¿no? Los capos de desarrollo y poco a poco lograron tomar poder en casi toda América Latina. Correcto. A ver, para que terminemos de entender el escenario, era la plena Guerra Fría, tensiones entre un bloque socialista que avanzaba, ¿no es cierto?, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y, obviamente, Estados Unidos, que era, o se sentía en ese momento como el dueño del mundo, bueno, como sigue sintiéndose hoy probablemente, pero que no aceptaba que eventualmente existiera una bipolaridad, ¿no es cierto?, ellos tenían que tener la hegemonía a nivel mundial, ellos eran los predestinados para regir los destinos del mundo, ¿verdad? Y en esa lógica lo que pretendían era evitar que ese, entre comillas, cáncer, ¿verdad?, de los soviéticos, de los rusos, que había llegado de alguna manera a instalarse en La Habana, se propalara, llegara, ¿no es cierto?, al resto de los países de la región. Entonces, ahí salía justamente esta suerte de antídoto para evitar ese crecimiento, esa expansión del comunismo, de todas estas historias dramáticas y terribles y fatales que contaban los estadounidenses respecto del destino que les esperaba a los países que abrazaran ese tipo de, diríamos, de ideología, ¿no es cierto?, o de práctica política. Entonces, la idea fue esa, fue un pretexto, ¿no es cierto?, USAID, Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso, decías, fue como un brazo, diríamos, de USAID, ¿no?, de la ayuda de Estados Unidos. Sí, exacto. Bueno, lo que usted menciona en términos de no tolerar comunismo en el mundo, bueno, si bien Estados Unidos quería acabar con comunismo en todas partes del mundo, definitivamente en América Latina, ¿no?, fue un tipo de esfera de influencia que no podían hacer mucho sobre los estados comunistas en Europa Oriente, oriental, pero sí podrían cuidar, entre comillas, su hemisferio. Entonces, cuando pasó la rusa cubana, decidieron de no tolerar, no solamente no querían tolerar el comunismo en América Latina, pero tampoco podían tolerar neutralismo, ¿no? Entonces, había muchos países, por ejemplo, en los tiempos del MNR en Bolivia, querían ser neutral el MNR, ¿no? Tenían relaciones con Cuba, toleraban el Partido Comunista de Bolivia, pero los Estados Unidos no querían ni siquiera tolerar ese neutralismo. Entonces, parte del desarrollo de USAID fue alinear Bolivia totalmente con el mundo capitalista y convencer al MNR de romper con Cuba, romper con el Partido Comunista de Bolivia. Y eso tuvo un impacto muy fuerte en Bolivia, porque en realidad lanzó casi una suerte de insurrección popular, que el libro habla de que el 64 fue casi una revolución social, y los militares como Barientos y Ovando querían un poco dirigirlo, pero terminaron en conflicto incluso con los movimientos sociales que habían derrocado al Paz Ascensoro, que antes eran sus aliados, ¿no? Los mineros, algunos grupos campesinos, volcaron en contra al Paz Ascensoro y lo derrocaron. Los militares intentando dirigir, después terminaron en conflicto justamente con los mismos movimientos sociales, y por eso hablamos del 64 como un golpe de Estado militar, no hablamos del 64 como una revolución, ¿no? Lo llamamos como un golpe de Estado. Entonces, por eso tuve esa charla el martes para un poco decir qué es una revolución, qué es un golpe de Estado, qué es un push de la derecha urbana, ¿no? Entonces, fue el análisis un poco que he estado planteando desde cuando llegué a Bolivia de nuevo, después de la pandemia, para un poco analizar la historia, o sea, analizar el presente en contexto histórico, ¿no? De acuerdo. Partiendo de esas premisas, digamos, ¿cuáles son las conclusiones? Este es el libro, diríamos, que tú has editado hace cuánto, ¿esto tiene cuánto ya? ¿Se publicó en 2016 aquí? 2016. Y mira, hago un pequeño paréntesis para hacerte sentir un poquito de pena. El otro día, buscando imágenes para justamente dar la triste noticia de la partida de Amaru Villanueva, encontramos una presentación que hacía, una entrevista que hizo acá en esta casa televisiva, en un programa que se emitía acá, conducido por el periodista Julio Peñalosa, donde justamente Amaru hablaba de tu libro, ¿sí? Lo destacaba y decía, este es parte del aporte de la Biblioteca del Bicentenario, ¿no es cierto?, del Centro de Investigaciones de la Vicepresidencia, y destacó tu trabajo. Y dijo, si algo tengo que destacar y de lo que me alegro, fue de haber editado este libro. Lo dijo Amaru. No sé si viste, seguramente viste ese programa. No he visto, eso estaba viviendo en Estados Unidos, no he visto. Pero Amaru fue no solamente un brillante intelectual, como muchos han hablado, pero fue una persona que podía armar equipos de alta calidad y armó un equipo en Centro de Investigaciones Sociales, un equipo editorial, pero fantástico, y su equipo de Amaru, ¿no? Él sabía como unir gente. Todos se sentían como era su amigo, porque realmente era una persona de mucho carisma, mucha integridad. Y bueno, sí, claro, lo extrañamos mucho a Amaru. Seguro que sí. Cerramos el paréntesis, volvemos al tema. Tú decías, he partido de este episodio, ¿no es cierto?, de los episodios que vinculan, sobre todo al general René Barrientos Ortúñez, de quien se decía, por cierto, que era agente de la CIA, ¿no? Hay un libro donde justamente se hace una reseña de la CIA, sobre todo de sus fracasos, ¿no? Y allí justamente se menciona en determinado momento que Barrientos habría sido eso, ¿no? Bueno, como presidente del país, hasta ahora no encontré ninguna evidencia que recibió dinero directamente de la CIA, pero fue un amigo de la CIA, ¿no? O sea, el jefe de la estación de la CIA, que entrevisté por ese libro, hablaba de su amistad con Barrientos. Y bueno, había muchos funcionarios de la Embajada Americana, no solamente el jefe de la estación de la CIA, pero también los agregados militares, que veían a Barrientos, era un hombre muy amiguero, ¿no? Muy, muy, un chango que disfrutaba en el campo, festejaba, eran buenos amigos. Era muy carismático, además. Sí, entonces tiene muy buena amistad con la Embajada Americana, lo que sí se podría decir que algunos de sus ministros, sí, trabajaban por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, sí, sí, trabajaban por así, algunos ministros, ¿no? De acuerdo. Por lo menos uno que se declaró y lo emitió después, ¿no? Correcto. Para la gente que no estuvo en ese momento, yo tengo presente, mira, un recuerdo de infancia, una bolsa de harina, ¿ya? Con dos manos y una antorcha al medio. Ah, sí, sí, sí. Alianza para el Progreso, decía. Alianza para el Progreso, sí. Harina, nos daban harina. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo funcionaba este tema de Alianza para el Progreso? ¿Qué era? Además de controlar que no vaya Bolivia al comunismo, digamos, que era el objetivo central, ¿pero cómo lo hacían? ¿Cómo lo instrumentalizaban en ese momento? Bueno, definitivamente había cargas de alimentos, definitivamente, trigo, harina. Mantequilla que mandaban. Mantequilla, sí, leche, leche empolvado. Empolvo. Sí. Sí, entonces había mucho de eso, pero los programas más grandes se conocen porque no hablamos en, los programas de alimentos estamos hablando de 100 mil, 200 mil dólares, 500 mil dólares, pero en términos de los más grandes programas eran programas de impacto. Por ejemplo, te doy un ejemplo, un programa de USAID, lo más grande en realidad de USAID en ese entonces fue el Plan Triangular, que lo llaman rehabilitar la minería, rehabilitar la minería estatal, la minería de Comibol. Entonces, esos 50 millones de dólares era prometido. Después llegaron, porque estaban dándolo en tranches, 10 mil, En cuotas, digamos. En cuotas, digamos. Sí, 10 millones, 2 millones, 10 mil, 10 millones, 10 millones en tranches. Entonces, con cada uno había condiciones, había condiciones, por ejemplo, de romper los sindicatos, los sindicatos que estaban muy influenciados por el ron cubano, el comunismo. Entonces, parte de las condiciones de USAID era romper los sindicatos mineros. O sea, rompes y te doy la siguiente cuota, digamos. Exactamente. Exactamente. Claro, tenían la idea de que los mineros están fomentando una guerra civil, o los mineros están creando espacios autónomos. Tenían una suerte de discursos liberales para justificar esa condición. Pero esa condición tenía que... La única manera de implementar esa condición fue a través de la violencia. Entonces, tenían que llamar a Víctor Paz a armar, en realidad, a armar grupos de choque para enfrentar con los mineros. Y USAID también pagaba esas cuentas. Ayudaba mandando armamento para armar grupos de choque para enfrentar con los mineros. USAID tenía una ala, la Oficina de Seguridad Pública, que era una suerte de armar a grupos civiles, policías y otros grupos políticos para enfrentar con el comunismo. Entonces, USAID tenía varios... O sea, no solamente era mantequilla, ¿no? O sea, también había partes de la minería muy politizadas y también fuerzas de seguridad. También recibía ayuda de USAID. Entonces, intentaban manejar el país para Estados Unidos. Pensaban que era lo mejor. Muchos del MNR también querían acabar con los mineros que no eran del MNR. Entonces, ellos estaban felices. Recibían tanto ayuda para establecer su hegemonía política del MNR. Pero, al final de cuentas, los que ganaron ese conflicto eran los que tenían las armas, que eran los militares. De acuerdo. Todo esto lo cuentas acá en este libro. Todo esto está relatado acá. Ahora, lo que tú decías hace un ratito, y justamente recordabas una interesante conversación que tuviste con la gente que estuvo en una invitación que hiciste justamente para hablar ya, a partir de este tema, lo que pasó en el año 19, ¿no? Yo me imagino, no estuve en el conversatorio, no tuve la posibilidad de verlo, pero me imagino, a partir de esta base, o sea, quien lea esto, quizás encuentre muchas similitudes, coincidencias, parecidos, ¿sí? Sí, me asombró, en realidad, la manera en que lo que tuvo lugar en 2019 parecía en muchos casos, o sea, por lo menos en la balance de fuerzas internas, había un sector de los sindicatos que había roto con el gobierno, había un sector del oriente que había levantado, había motinados de diferentes sectores de las fuerzas de seguridad, motines, un grupo de Potosí había subido desde ahí para sumarse con los cruceños, los estudiantes de la UMSA estaban muy levantados, todo eso pasó en 64. Claro, hay importantes diferencias que también hemos entablado, ¿no? ¿Por ejemplo? Bueno, la posición de los militares en 64, quizás ellos estaban instigando más a la oposición, y después ellos tomaron cargo de la revolución, lo que llamaron en 64 la revolución restauradora, ¿no? Acabaron con el tirano, o sea, utilizaban las mismas palabras, ¿no? Pero los militares jugaban un papel un poco más importante en 64, pero claro, en 2019 parece que los militares estaban ahí, ¿no? Reaccionando a la crisis social formada por otros. Pero eso también quizás porque no tenemos documentos, quizás había más militares comploteando en 19 que sabemos en este momento, pero definitivamente en 64 estaban comploteando a los militares bastante antes y alentando a los estudiantes, los cruceños para levantarse, ¿no? Ustedes lo comienzan, nosotros vamos a terminar, así decían algunos militares a grupos cívicos, ¿no? Correcto. ¿Qué pasaba en 64? Perdón, voy a leer el libro, te prometo. Pero contame un poquito algunas cosas, los medios, por ejemplo, el rol de los medios. También es de golpe de Estado. Los medios estaban muy en contra del MNR, ¿no? Los medios en casi su totalidad, ¿no? Eran básicamente periódicos, ¿no? Los que más influían, ¿no? Exactamente. No había televisión. Exactamente, no había, bueno, había algo, pero no tenía, si no tenían televisión, no tenían tantas televisiones en el 64. Era radio y periódicos. Radio y periódicos. Radio sí tenían una importancia muy grande, periódicos también. Bien, creo que el impacto más importante de la caída de Víctor Paz en Zorro que se ve en el libro fue porque siempre la derecha estaba en contra, ¿no? Tenían muchos levantamientos de la derecha y también de Santa Cruz en los 50s, los farangistas. Cuando tú dices derecha, ¿a quiénes te refieres? ¿Qué sectores? Bueno, en los 50s fue, bueno, la derecha oligarquia había como desaparecido un poco, y la falange socialista boliviana era más que todo el grupo de la gente decente, urbana, digamos, que no les gustaba mucho a la MNR porque la MNR representaba un movimiento de indígenas, un movimiento socialista, para ellos pensaban, ¿no? Pero en realidad también la MNR tenía su pasado medio fascista también, ¿no? Entonces, nada es perfectamente puro, pero así se puede decir a la derecha, más o menos los farangistas, los cívicos de Santa Cruz, así estoy diciendo. Pero en 64, la izquierda, o sea, los partidos, diferentes partidos comunistas se rompieron con el MNR y se unieron, ¿no?, con esos grupos. Bueno, en 19 se veían pequeños grupos, quizás, de gente que se llamaba marxistas, izquierdistas, que subieron al alto con Camacho en 19, pero no eran grupos grandes de la izquierda, pero en 64, sí, es una otra diferencia, ¿no? Entonces, cuando rompió con Cuba el MNR en agosto de 64, y cuando aceptó las condiciones de USA para romper los sindicatos mineros, casi toda la izquierda, Juan Lechino Kendo, la COP, la Federación de Mineros, todos los partidos comunistas y socialistas terminaron siendo parte de la oposición. Entonces, en el 64, eso tuvo una importancia muy grande, porque ahí tenías la izquierda y la derecha unidas para derrocar ese gobierno de MNR que había vuelto poco místico, o sea, había vuelto bastante burocrático y tecnocrático, más bien, con una alianza cada día más abierta con los Estados Unidos. Correcto. Estamos compartiendo con Thomas Field, que es escritor, investigador de los Estados Unidos, autor de este fantástico libro Minas, Balas y Gringos, que se los recomendamos. Es justamente esa etapa de la historia de Bolivia donde era la figura de Barrientos la predominante y, obviamente, el tema de la alianza para el progreso y todo aquello. Es un contexto muy particular de la Guerra Fría a nivel internacional. Quiero volver al tema. Tú hiciste ya un poquito una suerte de detalle, diríamos, de las similitudes que han habido entre ese periodo de los años 60 y el del 19. Y también has establecido algunas diferencias, diferencias sustanciales. Ahí un poquito te corté. Quizás podríamos volver un poco al tema y esto de lo que tú hablabas y lo planteabas. ¿Qué fue en realidad lo que pasó el 19? Incluso decías, ¿fue un golpe de Estado o fue un push? Quizás explícale un poquito a la gente los dos conceptos en términos de tus definiciones metodológicas para el trabajo. Sí, bueno, como historiador, yo no he escrito mucho sobre 2019 porque yo trabajo con fuentes documentales normalmente y no hay muchas fuentes. Hay la prensa, hay lo que sabemos de las declaraciones abiertas de diferentes grupos de gobierno, de la oposición. Sabemos cómo día tras día qué ha pasado, qué unidades de policía ha montinado qué día. Entonces, hay bastante cosas. Estoy armando una idea, pero yo creo que voy a esperar varios años para realmente analizarlo porque necesitamos un poco más de documentación para saber realmente qué pasó en 2019. El tema de la charla el martes era, porque se habla de golpe de Estado y a pesar de que el término golpe de Estado históricamente no quería decir necesariamente militares. Un golpe de Estado simplemente, la palabra francesa es un Q, la palabra en alemán es push, son palabras que tienen que ver con un intento de derrocar un gobierno, nada más. Entonces, el tema de que por la Guerra Fría tenemos una comprensión de golpe de Estado un poco pobre. Pensamos en golpe de Estado y solo pensamos en golpe de Estado militar. Por eso quería abrir un poco el tema de otros tipos de Q, otros tipos de golpe, otros tipos de push. Y en 2019 parecía que grupos cívicos, grupos civiles, grupos no militares, quizás la policía jugaba un papel más instigador, los catalistas del crisis de 2019 fueron grupos individuales que no eran necesariamente militares. Y los militares respondieron a eso y algunos han sido leales al gobierno elegido, otros han sido no tan leales, por cobardía o por convicción política han volcado en contra el gobierno elegido. Entonces, eso podría decir golpe de Estado. Yo no tengo problema con los que hacen ese argumento, pero los que dicen no había golpe de Estado porque los militares no eran los instigadores, no eran los autores. Entonces, tenemos que reabrir el concepto histórico que es un golpe de Estado. Y por eso utilizo palabras como Q en inglés o push en alemán. Correcto. Digamos, tú lo has dicho claramente, no quieres en este momento seguramente sacar sentencias o formular hipótesis, pero digo, así en términos generales y considerando que en unos años tú te vas a poner a trabajar sobre este tema, acabas de manifestarlo. Todos deberíamos trabajar sobre este tema. Es muy interesante lo que pasó en realidad, ¿no? Sí, sí. Quizás algún adelanto, ¿no? Un poco tu posición respecto a ese tema. Quizás, en principio, como hipótesis. ¿Sobre qué hipótesis se trabajaría lo del 19? ¿Golpe de Estado, no golpe de Estado? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fuiste viendo y qué es lo que sabes hasta este momento de lo acontecido? Sí, bueno, mi argumento en todos mis análisis históricos ha sido de que cuando se habla de golpe de Estado, hay que recordar que no todos los golpes de Estado son golpes de palacio, en que un militar derroca un presidente así como con gafas de sol diciendo, te vas o te mueres. Esa imagen que tenemos del golpe de Estado encabezado por un comandante en jefe como siglo XIX. No es tanto lo que pasa normalmente. Hay mucha participación civil, mucha participación de grupos, de la sociedad civil, grupos de estudiantes. En el golpe de Estado en Guatemala en 54, que conocemos como un golpe de Estado de la CIA, organizado por la CIA, conocemos así, en realidad los estudiantes jugaban un papel muy grande en el golpe de Estado de 54 en Guatemala. Entonces, tenemos que recordar que el golpe de Estado no necesariamente quiere decir que los militares son los autores. Puede decir que es un golpe de Estado organizado por grupos cívicos, grupos civiles, y después los militares manejan y manejan en su manera quizás colaboran con los golpistas o no. Entonces, yo diría que es mejor un poco no caer en la trampa de si golpe de Estado o fraude. Ese tipo de discurso lingüístico, quizás para los políticos es muy importante, pero para los académicos, se cae en la trampa de que estamos hablando... El debate lingüístico debería ayudarnos a iluminar las cosas y no entrar en campamentos políticos. De acuerdo. De acuerdo. En todo caso, y quizás en esto coincidamos, Tomás, es que seguramente con una fuerte presencia civil, en este caso particular del 19, pero quizás sin el empujón final, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas o el compromiso de un sector de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo de la policía, hubiera sido imposible que se concrete el golpe. ¿En eso estás de acuerdo? Sí, bueno, la policía jugó un papel muy importante, definitivamente, ¿no? Parte de la conspiración. Yo prefiero hablar de conspiración. Sí hubo conspiración. Sí hubo complote. No sé, había complot. Y los complots, había civiles, había policías, ¿no? Y seguro que había algunos militares. Seguro que había algunos militares. Entonces, pero la balance de fuerzas entre civiles y militares y policías no es algo para decir, oh, entonces hubo golpe o no hubo golpe. Es algo para simplemente entender la historia. Eso es lo más importante, es entender lo que pasó. Y claro, los jueces y los órdenes judiciales pueden decidir qué quiere decir. Si un golpe es ilegal, también un push es ilegal. O sea, no se puede derrocar un gobierno con violencia. No importa si eres militar, policía o civil. No puedes ser sedición. Entonces, no creo que ese debate es tan importante. El punto que tenemos que decir golpe civil es un poco chistoso, porque un golpe puede ser civil o puede ser militar, ¿no? De acuerdo. Tú que has estado navegando en estas aguas de la historia, que has estado metiéndote, por ejemplo, en este periodo de Bolivia. Has visto un poco la actitud de Estados Unidos frente a lo que ellos consideraban su backyard, ¿no es cierto?, su patio trasero. ¿Cómo ves ahora la situación? ¿Ha cambiado un poco el criterio de Estados Unidos respecto a su mirada hacia América Latina? ¿Es verdad que estuvo Estados Unidos distraído en lo que pasaba en los lugares donde se podía proveer de petróleo, etcétera? Y de pronto descuidó, dejó de ver un poco su patio trasero. En fin, hoy tú crees que sería... Por ejemplo, a ver, y voy a ser muy concreto en esto, quizás lo manejes a nivel de hipótesis. ¿Cuál fue el rol de Estados Unidos, por ejemplo, en el golpe o en la circunstancia que se vivió en Bolivia el 19? Es una pregunta bastante interesante, ¿no?, la posición de Estados Unidos hacia América Latina, porque en realidad siempre ha sentido que, como todos los grandes poderes, que su barrio tiene que ser seguro, no puede haber enemigos en su barrio, ¿no? Pero claro, hay contradicciones, porque Cuba ha sobrevivido tantos años, muy cerca de Estados Unidos, ha sobrevivido muchas amenazas, presiones, ¿no? Un bloqueo sistemático de más de 60 años. Un bloqueo que en realidad ha sido internacionalizado en los 60 y después de nuevo en los últimos años, en los 90, y Trump está otra vez queriendo internacionalizar ese bloqueo, no solamente un bloqueo de intercambio de Estados Unidos y Cuba, pero esforzando a los europeos y otros para cortar con Cuba. O sea, Trump definitivamente fue, parecía que fue un presidente no tan intervencionista en el mundo en general, ¿no? Quería tener buenas relaciones con Rusia, etc. Pero en América Latina hubo una suerte de intervenciones bastante agresivas, ¿no? Durante ese gobierno. Puede ser que volvió un poco el discurso, no debíamos estar en el Medio Oriente, eso quizás es el pensamiento de un nacionalista como Trump, pero deberíamos replegar y controlar el hemisferio y decir a los rusos, bueno, es su barrio allá. Esa es la única manera que puedo entender la manera en que ha intervenido tan fuertemente en Cuba. Venezuela había en gerencia, en Bolivia obviamente había en gerencia. El tema de que exactamente lo que estaban haciendo los Estados Unidos es difícil decir, porque no quieren hacer cosas así abiertas, porque tienen una reputación de intervenir. Aunque en este caso perdieron un poco las formas, ¿no? Yo después te voy a contar en algunas circunstancias. Sí, sí, no, 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 estamos, claro, buscando entender, claro, la Unión Europea se sumó al discurso de fraude electoral, ¿no? La Organización de Estados Americanos, que es fuertemente influenciado por los Estados Unidos, pero los actores son... No solo influenciados, sino financiados. Financiados también. Que eso también es terrible, ¿no? Casi el 65% del presupuesto de la VA la ponen los Estados Unidos. Sí, bueno, están buscando justamente bajar eso para no tener ese... Quieren un poco demunir la apariencia de control, pero eso quiere decir que trabajan a través de otros grupos, ¿no? Prefieren alentar sus aliados en Canadá o en la Unión Europea o en la OEA para un poco actuar. Pero parece que la misión de Estados Unidos en la OEA, que fue nombrado por la administración de Trump, fue quizás el más agresivo en términos de alentar el discurso de fraude electoral. Hay que recordar que mucha gente en las ciudades creía en ese discurso de fraude electoral, ¿no? Ahora parece que no hubo, ¿no? No hablando de cómo la elección fue manejada, eso es un tema bastante complejo, pero en términos numéricos, estadísticos, no hubo fraude. Entonces, muchos han sido engañados por ese discurso de fraude electoral. ¿Y de dónde vino eso? Bueno, venía de muchos en Bolivia que querían alentar eso, pero sí han tenido un impacto. Según los audios filtrados, ¿no? Si son verdaderos, fueron actores bolivianos que han instigado a los Estados Unidos para un poco prestar atención, ¿no? En los primeros meses de 2019, llamando a los senadores, diciendo que tenemos que alentar la administración de Trump, que está un poco dormido. Y, bueno, según también se dice en las memorias de algunos funcionarios de Trump, Trump decía, América Latina, haz Rubio feliz, haz el senador Rubio feliz en América Latina. Quiere decir que en América Latina no me importa mucho, pero Rubio, que es más muy intervencionista, podía un poco, no sé, manejar la política. Me parecía chistoso cuando la primera vez que escuché, ah, el senador Rubio manejaba la política exterior de Estados Unidos. ¿Cómo puede ser? Es un senador cualquiera. Pero si podía nombrar diferentes funcionarios de la misión de Estados Unidos hacia el OEA o en el Consejo de Seguridad Nacional nombrar algunas personas o mencionar algunos, recomendar algunos personajes que eran muy intervencionistas en contra de Bolivia, en contra de Nicaragua, en contra de Venezuela, en contra de Cuba, en realidad, ¿no? Es parte de su perspectiva en América Latina y en Estados Unidos no es tan la guerra fría con la Unión Soviética que ya no existe. Pero en América Latina ha sido siempre la guerra fría entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? Eso es más o menos lo que siempre ha existido aquí en América Latina. Correcto. No puedo dejar de contarte, Tomás, que unos meses antes de las elecciones acá llegó un alto funcionario del Departamento de Estado y se reunió en la casa del... Entonces, no era embajador, era encargado de negocios de Estados Unidos, ¿verdad? Y allí tuvieron una cena en la que participaron, además de este funcionario de alto rango de Estados Unidos. No recuerdo el nombre, ¿no es cierto? Si alguien nos ayuda con un mensajito nos recuerda el apellido. Pero era un funcionario de tercer rango, digamos, dentro del Departamento de Estado dependiente en ese momento obviamente del señor Shannon, entiendo que era en ese momento el que manejaba, ¿no es cierto?, el Departamento, Tomás Shannon. Y, bueno, ¿a qué llegó ese señor? Básicamente a sostener una reunión con los embajadores de Brasil, ¿no es cierto?, gobierno Bolsonaro y con el embajador de Argentina, en ese momento gobierno de Mauricio Macri. Participó una persona que fue la que me suministró toda esta información y ¿qué se habló en ese momento? Se dijo, si eventualmente llega a ganar Evo Morales, porque ellos lo reconocían, había una posibilidad de que ganara Evo Morales, lo que vamos a hacer es a partir de enero estrangular a Bolivia. Brasil deja de comprarle gas a Bolivia, Argentina deja de comprarle gas a Bolivia y vamos empezando a estrangular a la economía, ¿no es cierto?, y obviamente vamos a tumbar este gobierno. Salió el señor que después se tuvo una reunión de, diríamos así, de diplomática con el canciller en ese momento Diego Pari y después se fue a Santa Cruz, ¿sí?, estuvo en Santa Cruz teniendo varias actividades y reuniones con sectores, ya nos imaginamos, con un propósito bastante parecido. Era deadline para Evo Morales, ¿no?, es decir, le bajaron el pulgar a Evo Morales y si eventualmente Morales llegaba a ganar la elección, que la ganó, pero si eventualmente volvía a quedar como presidente a partir del 22 de enero, pues la idea era estrangular a Bolivia por la económica. El embajador de Brasil, muy entusiasta de él, dijo que sí, que contaran firmemente con esa posibilidad y el de Argentina, que en realidad no estaba Álvarez, que era el embajador titular, fue el segundo, ¿no es cierto?, su segundo, su colaborador, porque Álvarez entiendo que estaba de viaje, pero fue un poquito más cauto, me contaron, ¿no?, él dijo, sí, vamos a verlo, vamos a analizar, pero obviamente es una posibilidad. Así que se fue contento el funcionario del Departamento de Estado contando con que si se daba eso que para Estados Unidos hubiera sido una muy mala noticia que de presidente, venía enseguidita nomás el ataque tan feroz, tan fulminante como contra Cuba, contra Venezuela. Sí, bueno, no había... No sé si tenías ese dato. No tengo el documento. Se publicó. Se publicó en las redes sociales un documento que no sé, yo lo he guardado por el futuro estudio, no sé si es un documento verdadero, pero no me sorprendería tanto que querían alentar ese discurso en la narrativa de fraude electoral, porque eso fue el pretexto, ¿no es cierto? Entonces, ya estaban hablando en abril, el Senado de Estados Unidos pasó una resolución diciendo que va a haber fraude electoral en Bolivia, pero seis meses antes de las elecciones. estaban más o menos creando ese discurso de fraude electoral, poniendo en duda la elección, no porque pensaban que quizás Evo Bonas iba a ganar, porque sabían que Evo Bonas iba a ganar, porque ganó por bastante porcentaje en las estadísticas. Era claramente un gobierno todavía que tenía una popularidad más allá que cualquier gobierno desde los tiempos del MNH en realidad. Nadie ganaba 40% en los 80, en los 80, 90. Con suerte llegaban a 30. Siguió siendo un gobierno altamente popular, altamente querido por grandes masas del pueblo boliviano, punto. Por eso se sienten golpeados el pueblo cuando se cae Evo Morales. Pero sí, alentando ese discurso del fraude electoral, no me sorprendía. Lo interesante, volviendo a la historia, es que en 64 fueron los mismos sectores sociales que decían que 64 es una elección ilegítima. Ponían en duda esa elección igual. En ese caso, los Estados Unidos, porque el Paz asesor había hecho acuerdos con Estados Unidos, ellos decían no, respetamos esa elección. En la OEA no hicieron nada. Y la OEA va, decía que la elección perfecta, ganó 98% Paz asesor. Perfecta. Perfecta elección, que es la elección más perfecta del mundo. Entonces, claro, pero en 2019, Estados Unidos y todos los medios de Estados Unidos también, de Europa, incluso los medios liberales, decían fraude electoral. El grupo de Lima, ¿no? Con sus operadores. Sí, el grupo de Lima. Un rol fundamental. Te completo el dato, Kevin O'Reilly. Ah, O'Reilly. O'Reilly. Kevin O'Reilly es el nombre de este funcionario que estuvo paseándose por acá, por Bolivia. Según ese documento, creo que los canadienses también estaban, no sé, Unión Europea también, ¿no? En ese documento sí es verificado, ¿no? Sí, sí. Es decir, estaban todos los entusiastas que pretendían que se interrumpa el gobierno de O'Morales. Pero lo interesante es también gente, bueno, en OEA, el secretario general de OEA, durante todo ese tiempo que la derecha rubio y la derecha aquí en Bolivia estaban diciendo va a haber fraude electoral, va a haber fraude electoral, la organización de Estados Unidos decía, no, no, esas elecciones van a ser perfectas. O sea, estaban poniendo en la trampa un poco, ¿no? Porque, ah, no, tenemos la OEA con nosotros, eso pensaba el gobierno aquí, según entiendo, pensaba hasta que vino a chapar el secretario general diciendo, estamos con ustedes, esa elección va a ser perfecta, no se preocupen, váyanse adelante, no hagan ningún cambio, ¿no? Eso me parece un juego sucio, porque después la OEA sin pruebas cualquiera decía que había fraude, manipulación increíble, entonces era muy obvio que la OEA jugó un papel nefasto, porque estaban alentando la elección primeramente, ¿no? y fueron atacados por la derecha, y fueron atacados por la derecha, por alentar la elección, por dar la buena vista a la elección. El día después dice que hubo fraude electoral con unas pruebas, pero muy pobres, y bueno, al final, hasta ahora, no tenemos una buena auditoría de la actuación de la OEA. El Congreso de Estados Unidos, justamente por los demócratas, que de repente hacen cosas un poco, en mi libro, no creo que hicieron una buena política en Bolivia, pero de repente hacen cosas buenas, entonces, ¿están investigando el tema? Pidieron que el Departamento de Estado lance una investigación de qué pasó en la OEA, qué pasó en la auditoría de la elección, hacer una auditoría de los auditores. ¿En qué está ese pedido, ese trámite? ¿Tú sabes? No sé, la verdad, sabíamos que se pasó ese pedido, pero el Departamento de Estado está en las manos de uno de los muy intervencionistas intervencionistas del Partido Demócrata, o sea, están muy ocupados en este momento, provocando conflicto, declarando independencia para Taiwán, o sea, no creo que están muy invertidos en hacer una investigación verdadera. Yo creo que, lamentablemente, yo creo que va a quedar en las manos de los historiadores para realmente encontrar lo que ha pasado. Yo pienso que hay mucha gente en Estados Unidos, en el Departamento de Estado, hay gente que no se sienten bien, con la actuación de algunos de la administración de Trump, porque no solamente abrieron el espacio para nuevas elecciones, que algunos suaves en Estados Unidos querían eso, nuevas elecciones, nada más, pero abrieron la puerta por lo que se parecía un golpe militar al final, un golpe fuerte de la extrema derecha, un gobierno con muy poca popularidad, ni siquiera la gente, los petitas en la calle, apoyaron a Añez, es un gobierno pero muy mal para todos, todos sufrían en 2020, no solamente los masistas, todos sufrían en 2020, entonces, yo creo que va a quedar en las manos de los historiadores y la gente que quieren después decir, hemos actuado así, por bueno o mal, y un poco decir, hemos salido a la calle y eso es lo que sentimos ahora, un poco lo que hicieron mucha gente para mi libro, van a un poco admitir su actuación en favor o contra el gobierno para un poco sacar lo que pasó en 2019 para crear esa crisis tan fuerte que ha sufrido el pueblo boliviano por un año entero, un doble golpe que era la pandemia pero en realidad la pandemia comenzó en Bolivia en noviembre de 2019 porque Bolivia comenzó su mal año ya más temprano que el resto del mundo, ¿no? De acuerdo, cuando tú dices los historiadores tendrán la última palabra probablemente o aportarán más luz a este escenario, me acuerdo siempre de esa frase hermosa que dice que mientras sean los cazadores los que escriban la historia los leones siempre van a llevar la peor parte, ¿no? Entonces temo eso, ¿no? ¿Qué historiador va a escribir la historia? Y esa era una de las primeras cosas que yo planteaba, ¿no? Porque sabemos, ¿no? Es decir, ¿desde dónde te paras para escribir la historia, ¿no? Y mucho más si tú eres un protagonista de esos episodios con qué vas a decir, qué vas a hablar, qué vas a escribir, ¿no? Es un tema, es un desafío. Oye, Tomás, ha sido realmente un placer tenerte acá con nosotros. Un gustazo. Sobre tu libro, están mandándome mensajitos, ¿dónde encuentro el libro? Sí, se puede encontrarlo en los sucursales de las librerías del Centro de Investigaciones Sociales. Hay una en la Capitán Ravelo y otra en la Estación Amarillo del Tereférico. El Centro de Investigaciones Sociales es editorial que hace buenos libros. También ahí se puede comprar todos los libros de la Biblioteca de Bicentenario. Ellos hacen libros que son parte de la biblioteca y también hacen otros libros académicos como este. En las otras librerías también se puede encontrar algunos ejemplares todavía quedan en las librerías, si quiere decir, particulares, ¿no? Pero Centro de Investigaciones Sociales son los editores y ellos sí tienen todavía un par de ejemplares en sus sucursales. Este fue un éxito editorial, entre otras cosas. Decía Amaru, hemos editado mil y se volaron así, como pan caliente. Sí, en realidad eso es la tercera impresión. Tercera impresión. Sí, sí. Bien, buenísimo. Estoy viendo acá algunas fotos, no sé si te puedes venir un cachito conmigo. Mira esta foto, qué fuerte. Es el presidente Kennedy, ¿sí? No es el Diego Montaño, por si acaso, no lo confundan. Oye, qué parecido el Diego, che, mirá John Kennedy. ¿Sí o no? Van al mismo peluquero. Víctor Paz es en Soro ahí. Y Víctor Paz, ¿sí? A la derecha, Víctor Paz ahí dándose la mano. Y mira esta otra. Mira esta otra. Dos semanas antes que murió, tres semanas. Era el último jefe de Estado de reunirse con Kennedy. Tú. Y mira esta otra, ¿sí? Es de Barrientos. Es Kennedy saludando a Barrientos. Sí, sí, mayo 63. Esto fue en Estados Unidos, obviamente. Eso fue en la Casa Blanca. En la Casa Blanca. Sí. ¿Has averiguado, has indagado, tienes alguna información respecto de qué pasó con Barrientos? ¿Quién lo mató a Barrientos? ¿Fue un accidente? ¿Qué pasó? Bueno, estoy terminando, más o menos me falta un año. Bueno, por lo menos tengo una primicia. Un libro sobre la época de Barrientos, Ovando y Torres, que va a tocar los temas de la guerrilla del Che. Va a tocar los temas también del nacionalismo militar, porque se veían, los militares al principio se consideraban como hijos de la revolución nacional, ¿no? Y respetaban la reforma agraria. Entonces, ese libro va a salir en unos dos, tres, cuatro años, ¿no? Porque ahí analizo un poco quizás lo que pasó con la muerte de Barrientos, pero no se sabe por seguro, pero hay algunas hipótesis que voy a plantear ahí, pero van a tener que esperar. Entre tres y cuatro años, bueno, ni modo. Mostramos una parte de la historia y aquí hay otra foto, ¿sí? Es una foto también histórica, tremenda foto, ¿sí? A ver si hacemos un poquito mejor foco, a ver si se puede ver bien. Un poquitín. ¿Quiénes son? A la izquierda. Conocido a la izquierda, Juan Lechino Kendo, Juan Lechino Kendo. Máximo de la CO por muchos, muchos años. Exactamente. Un medio trosco que entró en el MNR para un poco el co-gobierno de los 50, después rompió para crear el PRIN en los 60 y 70. El Lechino juega a los dos lados, ¿no? En este libro, porque él es el vicepresidente, Víctor Paz de Censoro, pero después rompe con él en diciembre de 63 para crear el PRIN entra en la conspiración, digamos, para derrocarlo. Lo mandan de embajador a Francia, ¿no? Al bueno de don Juan Lechino. Lo mandan a varios lugares para un poco sacarlo de aquí, ¿no? A Italia, Suiza. El que está en el medio es Federico Escobar. Federico Escobar Zapata y ahí Irineo Pimentel Rojas. Exactamente, a la derecha. Eran los dos máximos líderes sindicales en la mina más grande de Bolivia siglo XX, ¿no? En Yayagua. Federico Escobar fue el control obrero y Irineo Pimentel fue el secretario general del local y estaban ahí en el panáptico de San Pedro. Ahí están encarcelados por huelgas, ¿no? Por hacer huelgas que la Comibol y Víctor Paz de Soros consideraban ilegales, ¿no? Federico Escobar y Irineo Pimentel fueron casados por un grupo de lemeneristas armados lamentablemente desde el punto de vista de mi lugar de nacimiento, armados por ESAID, un grupo de choque de Víctor Paz de Soros que tenían que acabar con ellos. Y bueno, por buena suerte los mineros tenían algunas armas y podían un poco defenderse. Hicieron un conflicto en el pueblo de Irupata y fue después de ese conflicto violento en que murió un campesino, un líder campesino y también un líder minero, Octavio Oturrico, el líder minero y también la esposa del dirigente minero. Su nombre está ahí, estaba embarazada. Fue un conflicto muy trágico entre campesinos y trabajadores, ¿no? Y fue alentado por USAID porque querían acabar con esos dos líderes sindicales que estaban intransigentemente opuestos a las condiciones de USAID para la minería de Comibol. Entonces, ahí están en la cárcel y ahí se quedaron en la cárcel hasta la caída de Víctor Paz. Cuando cayó Víctor Paz en Soro, los estudiantes, los partidos de la izquierda salieron, intervinieron en San Pedro para liberar a Férico Escobar y a Ireneo Pimentel. El padre Ireneo Pimentel fue, creo que el primer ministro o uno de los primeros ministros de minas de Evo Morales, José Pimentel. El Pepe Pimentel. El hijo, Sí, exactamente. Ahí está la historia. En realidad, la razón que Juan Lechín ha ido a hablar con ellos es porque sus mineros de base cuando tomaron preso a Férico y a Ireneo Pimentel tomaron reinas a estos, a los norteamericanos, incluso tomaron reinas con dinamitas diciendo vamos a soltar los reinas hasta que ustedes sueltan a nuestros dirigentes. Entonces, está pidiendo por favor a Férico Escobar y a Ireneo Pimentel, por favor, que escriban una carta que los liberen. Entonces, lo hicieron, escriban una carta diciendo que déjanos a nosotros llevar todo el peso de la injusticia de ese gobierno en nuestros hombros y suelten porque si no, van a venir, bueno, no sé si lo dijeron en la carta, pero todos estaban diciendo van a venir los Estados Unidos y Johnson y Johnson estaba a punto de aprobar una operación de rescate, digamos. ¿Y cómo acabó la historia? Bueno, los soltaron, los soltaron sin ningún, capitularon totalmente los mineros en el sentido de que iban a ser invadidos por los militares de los Estados Unidos. Querían alentarse por dar miedo, había un pánico total y al final los liberaron y bueno, fue un momento muy triste para los mineros porque también mostraba un poco, Don Matila en su libro habla de que lloraron porque tanto han sufrido, tanto peligro han corrido, después lo han soltado sin ninguna concesión, seguía adelante, en realidad seguía adelante el plan triangular para reformar la minería, acabar con el control obrero de los sindicatos, etcétera. Y bueno, después de la crisis ella habló con uno de los mineros que estaba haciendo guardia, uno de los famosos mineros, decía, ¿por qué no hemos luchado? Dice, Don Matila, ¿tú piensas que tenemos munición para esos fusiles? O sea, fue una cosa de estrategia porque cayó esa imagen de los mineros, de los mineros que tenían armamento, que era una milicia. Tenían sus momentos después de eso en que han juntado suficientemente armamento para hacer algunas batallas en 65, 67, tenían unas pistolas en el masacre de San Juan, realmente no tenían armas. Entonces, bueno, también habla Juan Lechino Quendo, por favor, suéltanos, reines, porque no tenemos suficientemente armas para enfrentar con el ejército. Y bueno, así pasó. Interesante. Tomás, realmente un placer, nos quedaremos toda la mañana para conversar contigo. Es muy grato, buenísimo. Tomás Field Jr. es historiador, escritor de los Estados Unidos, autor de Minas, Balas y Gringos. Una vez más, se lo recomendamos. Échenle una lectura. Pueden adquirir el material en el CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociales. Es una dependencia de la vice, pero no los venden en la vice. Yo el otro día estaba en la biblioteca y entró alguien y dijo, quiero comprar el libro. Y dijo, no, ya no los vendemos acá. Tiene que ir a la Capitán Ravello, el Capitán Ravello, ¿no? Sí, a la Capitán Ravello. Y el otro es la estación del Telefónico Amarillo. ¿En cuál estación tú tienes presente? Ah, en la estación de la Curva de Oguín, Libertador, ¿no? Exactamente. Sí, donde juntan los tres, ¿no? Exactamente. Ahí está otro sucursal, muy lindo. Tomás, estoy contando ya de aquí a cuatro años adelante para volver a entrevistarte y nos cuentes del libro que llega hasta Torres. Llega hasta la calle de Torres. ¿Estamos esperando? Sí, 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 estoy trabajando. Tomás, qué gusto. Un gusto. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Tomás Field estuvo compartiendo estos minutos con nosotros. Caramba, qué país, qué historias que tenemos en nuestra amada Bolivia. Para seguir debatiendo, para seguir investigando, para seguir buscando luz, ojalá que eso es lo más importante que llegue pronto, la luz. No sigamos sumergidos en estas oscuridades que a veces pueden hacer que volvamos a tropezarnos con la misma piedra, sobre todo eso, ¿no? Cinco minutos nos separan de las nueve de la mañana. No, no. No.